Suscríbete a Trip de Pesca Que suenen los carretes nene Bienvenidos a otro Trip de Pesca Igual con mi compañero Ajax Estamos en playa Ya vimos unos Zabalitos brincar Estamos en la playita Bien, a gusto Vamos a darle A ver si podemos agarrar unos Zabalitos Esta vez O el cariño El cariño de playa No quisieron Puedo probar otro tiro Si es que con esta caña Con este hilo avanzo mas Aunque es mas delgado Pero avanzo mas Ahí esta Vamonos No Lo viste Vamonos papa Vamonos papa Mira eso Zabalito Parece que es un cariño Cariño Parece que es un cariño Chulada Chulada Si es un cariño Un cariño Perfecto Luego la banda de merida Compares Yuuu No te desconcentro La curva de la muerte Papa Pegalo, pegalo papa Pegalo, pegalo Esta bueno eh? Esta bueno eh? Esta bueno, esta bueno Buenísimo eh? Buenísimo Aterrizalo, aterrizalo Aterrizalo, aterrizalo Aterrizalo Tienes de gancho A la pesca Tienes de gancho Buenísimo Buenísimo Peogón Buenísimo Buenísimo No Peogón Nos tocó ver un cariñito de playa. Bien, papá. Es hora del break. Submarinos, patrocínanos. Plena selva quintanarroense. Y vamos a hacer unos tiros. Son las 12 del día. Estamos cansadísimos. La jornada de ayer estuvo brutal. Bueno, no. La de ayer que es el video anterior. Y ahorita son las 12 del día en pleno sol. Vamos a hacer unos tiros más. A Ajax se le fue un sábado. Lamentablemente se le fue un sábado. Primer sábado se le fue en Imo. Me dieron un picotazo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, señores. Ahí está. No. No puedo con este juego sucio. Estos golpes. Arad. Que están tratando. Arad, no puedo. Por favor, respira. No puedo. No. Se me fue el sábado. Rescatando un señuelo mío. Se me atoró. Vamos a meternos aquí. Ay. Todo por un... Por mi señuelo. Creo que aquí hay una piedra. Está medio oscura el agua. Opa. Jala, 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 jala. Jala, 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 jala. Ay, cabrón. Uf. Güey. Güey. Es que aquí hay piedra. Y se fue abajo de una piedra. Pues estamos aquí en... Ay. 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 Jejejeje. Jajaja. Estamos aquí en playa disfrutando. Ni modo. Nosotros que volver a meter por segunda vez. Rescatamos el señuelo. Porque si no se va a quedar ahí. Ni modo. Espera, espera. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Buena, buena. Si lo traes, si traes, si traes, si traes. Si traes. Despacio, 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 despacio. No. No puedo con este juego sucio. Bien, papá. Bien. Y el sábado que se te fue. Segundo que se le fue un sabalote ahorita. Y este chiquitín, que sé que era, que lo traía ya bien, papá. Bueno, pues aquí terminamos el trip de pesca con nuestro amigo Tomás y el buen Mike. El Tomás sacó un cariñote. ¿De qué? De seis kilos, ¿no? Seis kilos, seis kilitos. Seis kilitos. Este, pues nos despedimos. Suscríbanse, compartan. Gracias, compañeros. Buena onda. Buena onda, buenísima onda. Nos divertimos un chorro. Nos vemos. Que suelen los carretes, TN. Bye. Bye. Suscríbete a ti de pesca. Co, 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 co. Sus, sus, suscríbete. Y da la like si que... No, entonces, vayanse a la verga. ¡Ve la naja! Gracias por que da arte osta es el final del video. Gracias por que da arte osta es el final del video.